Ahora sí, bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo esta semana acá. Ya vamos pues bajando las revoluciones en cuanto a lo que es los contenidos del curso, en cuanto a las arquitecturas que hemos venido analizando, solo nos queda una arquitectura pendiente. La arquitectura que nos queda pendiente es la arquitectura denominada procesador segmentado. Y resulta que todos los procesadores modernos a los cuales ustedes tienen acceso son procesadores segmentados. Esto es lo que se utiliza en las aplicaciones prácticas que tenemos hoy en día. El procesador segmentado introduce uno de los primeros conceptos que tenemos para el curso que es paralelismo. Entonces, para hablar de paralelismo, resulta que debemos hablar de rendimiento, la tendencia de rendimiento en las últimas épocas. Por mucho tiempo, el rendimiento de los procesadores, en la manera que se les sacaba mayor jugo, era a través de aumentar la frecuencia. Tal vez, algunos de ustedes llegaron a ver eso con las computadoras de escritorio, que por ejemplo, usted Douglas, ¿cuál fue el primer procesador de Compu que utilizó? ¿Se acuerda, Augusto? Pentium 4, qué dicha, qué bonito. Entonces, háblémoslo en CPU. Pentium 4. ¿Usted, Saúl, se acuerda? No. ¿Cuál fue el primero que usted se acuerda, que utilizó? Que este computador es un cortudú o algo. No te recordaba. ¿Lo más reciente? Un corte. Un corte. Bien. Un corte. Te voy a contar una historia, Saúl, vaciloncísima, que ocurría cuando yo era joven. Esto pasó con los celulares, igual. Era, cuando yo estaba en la escuela, el asunto de las computadoras siempre me ha parecido chivísima. Bueno, sucedía que, sin importar la computadora que usted comprara en 1999, al siguiente año ya iba a estar superando el rendimiento al doble. O sea, iba a haber una computadora el doble rápido. Y uno lo veía en la frecuencia de los procesadores, porque incluso con la frecuencia de los procesadores, lo ponían como punto de venta. Entonces decía, Pentium 3. Pentium 3 de 700 MHz. Estaba en MHz, imagínense. Usted iba saliendo de la tienda con su Pentium 3 todo feliz, y ya saliendo de la tienda ya habían lanzado el Nobel de 900. En ese tiempo era bastante común de que usted le hiciera upgrade o mejorar el procesador que tenía. Entonces la tarjeta madre no era obsoleta, usted le podía cambiar el procesador. Lo que pasa es que eso es plata. La plata es limitada. Entonces ya usted no comió en el colegio, en la escuela, se puso a trabajar en un verano para comprarse el de 900 MHz, y ya está el de 1.2 GHz. Y entonces esto hacía que usted comprara lo que comprara, era el sinsabor de que iba a quedar con algo de que ya había una mejor solución en el mercado. En este tiempo, la ganancia y el rendimiento, lo que le apunta a decir, tenemos la frecuencia del reloj a mayor frecuencia, mayor rendimiento. Entonces tenemos la perilla de frecuencia y le vamos subiendo la frecuencia a mayor rendimiento. Usted le puede aumentar la frecuencia a un procesador de dos maneras. Cristian, ¿sabe cuáles son esas maneras? No, pero ¿qué? No. La frecuencia o el rendimiento del procesador, usted lo puede mejorar de dos maneras. La número uno es mejorando la arquitectura, cuando digo mejorando arquitectura, es que usted se metió acá en un diagrama. Esta clase hizo cambios a nivel de ALU, cambios a nivel del banco de registros, o sea, en la lógica. Usted hizo cambios a nivel de lo que uno ve en diseño lógico. Hace cambios de esa manera. Entonces usted hizo una arquitectura más óptima. Y resulta que esa arquitectura te mejoró la temporización y puede subirle la frecuencia al reloj. La segunda manera en que podemos hacer eso es con la tecnología del nodo, o mejor, en español, la tecnología del transistor. Entonces, estimado Luis Diego, ¿hace cuánto llevaste activos? Hace como un año y medio. ¿Año y medio te pareció el mejor curso del mundo? Más o menos. Sí, sí, Activos es un curso tuanis. Resulta que cuando uno en Activos ve el transistor, no sé si usted es a nivel, si sigue parte de las noticias tecnológicas, han oído de que, por ejemplo, TCMC fabrica los procesadores de Apple a 7 nanómetros. Sin embargo, ahorita quieren sacarlo a 4 nanómetros. Mientras que Intel está ofreciendo soluciones a 10 nanómetros. ¿Ustedes han oído esto? De los famosos nanómetros. Douglas, ¿Saúl? ¿Sergio? Sí, sí. Sí, explícame, Sergio, ¿qué es eso de los nanómetros? ¿Qué sería el tamaño de los transistores? Bien, la definición varía de contexto a contexto. O del silicio, algo así. En resumen es el tamaño del transistor, pero dependiendo del contexto que ustedes estén hablando, es el tamaño del gate del transistor. En resumen, menos en un montón, o sea, entre más pequeño, en un montón de casos es mejor. ¿Por qué es mejor? Vamos a tener menos área en el silicio. Menos área en el silicio, ¿qué implica? Menor consumo de potencia. Entonces, dispositivos móviles estamos ganando un montón ahí. Pero, también, al ser más chiquitito, las señales eléctricas viajan menos. Viajan menos. Y viajar menos es menor distancia. Dígase que para llegar de punto A a punto B, se dura menos. Menos entre puntos. Dígase usted puede subir frecuencia. Y usted sube la frecuencia del procesador y obtiene mejor rendimiento. Entonces, esta es una de las razones por las cuales el, la tecnología del silicio, los nanómetros, permiten obtener mejor rendimiento. Otra de las razones, es que resulta que usted, al ser el procesador más chiquitito, utilizar menos área, usted puede hacer más con el área que le queda libre. Agregar núcleos. Y esta parte de agregar núcleos, es la tendencia moderna de rendimiento. Con toda esta historia que les he contado, de los procesadores, resulta que por ahí, en el 2005, 2006, se llegó al pico de frecuencia. Donde, es por ahí de 4 GHz, si no me equivoco, en aquella época. Donde, si esto es rendimiento. Tiene sentido, déjeme ver. No, tengo que invertir, tengo que invertir. Esto es frecuencia. Y esto es rendimiento. Llega un punto, donde esté mayor frecuencia, mayor rendimiento. Lineal, básicamente. Hasta que se pega un punto, donde a mayor frecuencia, la ganancia y el rendimiento, no es tan pronunciada. Pero, si usted lo ve en un diagrama, de potencia, y frecuencia, viene acá, y a partir de una frecuencia, el consumo de potencia, el consumo eléctrico, se dispara. Entonces, no es buena inversión, seguir ganando rendimiento, a través de aumentar la frecuencia. ¿A qué es a lo que se le apuesta? Paralelismo. Paralelismo. Es a lo que se le apuesta, agregar núcleos. Entonces, Saúl, su teléfono, ¿cuántos núcleos tiene? dos núcleos. Al menos, al menos, hoy en día, tienen dos. Ya, si es carga o high-end, tiene, tiene, ocho núcleos, que son núcleos heterógenos, pero eso lo veremos en arquitectura computadora. Esperemos que todos estén ahí. Lo que se ha tenido en la tendencia moderna, ganancia y rendimiento, es agregar núcleos. Eso es lo que se maneja, maneja hoy en día. Eso es una realidad, el paralelismo. Sucede de que nosotros podemos tener paralelismo, incluso teniendo un solo núcleo. Es paralelismo. En hardware. Y esto lo podemos tener, aunque tengamos un solo núcleo. ¿Y cómo vamos a ganar este paralelismo? Es con lo que vemos en la sesión de hoy, que es el procesador segmentado. Van a ver, apenas veamos el funcionamiento del procesador segmentado, todo va a curar sentido. Hay etapas que podemos reutilizar y ponerlas a hacer tareas, mientras una otra etapa está ejecutando otra instrucción. Pero esto lo veremos con mayor detalle en la sesión de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!